Música 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 Siguiente Siguiente Dos amigos Son imparables Quien tiene un amigo tiene un tesoro Significa que a un amigo hay que valorarlo Porque amigos de verdad no hay muchos Quien tiene un amigo tiene un tesoro Significa que un amigo es más importante que un objeto Porque los amigos hacen cosas, no ayudan, pero el objeto Quien tiene dos, de noviembre, un fuego enciende Significa que enciende hace mucho frío Hay que encenderlo sin frío En el mes de enero se queda la ropa en el tenero Eso quiere decir que en el mes de enero hace mucho frío Al más tiempo, volada, eso es invisible Que enciende hace mucho el contexto Pero el niño, el loco, un día peor que otro Significa que hay días que se ve Al día hasta el sol, al día hasta el fin Los del noviembre son juegos enciende Eso es insuficiente Cuando el noviembre es mucho frío Cuando el aire ya está caliente O si no, para la vida A la piel, la cama y la cama Eso significa que al ambiente tienes que acostarte Que al cole, te estás sin cabezas Sin cabezas, sin cabezas Y colores Aprendido el toro frío Amanecer las noches en diciembre es casi a la vez Significa que en diciembre los días son más cortos En boca cerrada no entra moscas Significa que es mejor estar calado para no meter la parte En el mes de enero se hiela la ropa en el tenero Un mes muy frío y seco de poco sol Quien tiene un amigo tiene un tesoro Significa que es darse el valor de la amistad auténtica Vamos amiga Vamos tesoro Hola, yo soy Marta de Quinto A Y este es mi refrán de enero Enero, frío y heladero Significa que enero es muy frío y tiene mucha helada Adiós Mi nombre es Lucía Y soy de Quinto A Y he buscado un refrán de diciembre Y es En diciembre sale el sol El sol con tardura y poco dura Pues significa que en diciembre sale poco el sol Y no dura casi nada Yo soy Alba y soy del curso de Quinto A He buscado sobre el refrán de noviembre Y dice así Si en noviembre años que truena La siguiente cosecha será buena Esto significa que en noviembre cuando hay mucha tormenta El siguiente mes todas las cosechas darán buenos frutos Gato con guantes No pasa nada. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días